Hoy ya se cuenta que en cada día de la madre, en mi cumpleaños, no sé, físicamente estoy parada, estoy sentada, pero creo que estoy muerta. Ya no es lo mismo, para nadie es lo mismo en cada rincón de nuestra casa, en cada lugar. Falta esa pieza fundamental que es la vida de él y que nunca más la vamos a volver a tener. Señora, consultarle cómo está la causa actualmente. En realidad estamos esperando que la causa se eleve a juicio y que se agregue la premeditación a la carátula de la causa. Es eso, por eso que estamos acá, más allá de que marchamos pidiendo justicia, también eso, que ya se termine esta situación, que ya eleve la causa a juicio para que podamos descansar, podamos parar un poco, porque la verdad esta situación nos desgasta muchísimo, sobre todo a mí, yo termino caída, me cuesta dos, tres días poderme volver a levantar y salir a la calle, pero voy a continuar. Ellos tienen que pagar lo que han hecho y la justicia tiene que tomar conciencia de que si hubieran hecho lo que se debería haber hecho, mi hijo hoy no estaría muerto, porque el hombre que lo mató es un puntero político muy reconocido, que ha tenido, que tiene muchas causas y que se lo dejó siempre en libertad hasta que llegó a quitar la vida.